En pleno fenómeno de los cantautores, ellos deciden formar un grupo con sus propios nombres, Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán. Hoy hemos reunido a tres de ellos para que canten en directo para todos ustedes su gran éxito, Señora Azul. Encima de tu dignidad, vas a imponer tu terca voluntad y con tu opinión pedir nuestro criterio. Señora Azul, que ciega la razón, deja sentir tu olímpico desde él, es su gestión, Tu alarde de saber tu realidad, es solo confusión. Tú no puedes apreciar con propiedad, el color de la cuestión, Porque desde la barrera sueles ver, todos quienes son y parecen ser. Señora Azul, viciocrítico, sin dar la talla de profesional, Señora Azul, que las tífonosas, la mediocridad está en tu corazón. Tú no puedes apreciar con propiedad, el color de la cuestión, Porque desde la barrera sueles ver, todos quienes son y parecen ser. Señor Azul, señor Azul, que sin contemplación, desde la cima de tu dignidad, Vas a imponer tu terca voluntad, y con tu opinión, medir nuestro criterio. Señor Azul, sabemos tu intención, la frustración que te hace obrar así. Señor Azul, que lástima nos das, la mediocridad está en tu corazón. Señor Azul, que las tífonosas, la mediocridad está en tu corazón. Señor Azul, que las tífonosas, la mediocridad está en tu corazón. Señor Azul, que las tífonosas, la mediocridad está en tu corazón.